La Administración Municipal suscribió un convenio con el Banco Agrario por 1.500 millones de pesos para la asignación de recursos al sector agropecuario. Con este convenio lo que se busca es que el campesino tenga unas mayores posibilidades de acceso a los recursos que requiere para el desarrollo de su actividad productiva. Básicamente lo que el municipio está haciendo es serviles de fiadores, sirviendo de garante para que ellos no vayan a perder ni sus fincas, ni sus predios. Obviamente buscar una persona que le sirva de fiador porque hoy en día ya es muy difícil contar con personas que le apoyen a uno para acceder a estos créditos. Este convenio cuenta con 32 rubros productivos distribuidos en cuatro líneas. Hablamos de los rubros de alto potencial exportables, donde está el aguacate, la gulupa, la uchuva, el higo, la guanábana. Está en la cadena hortifrutícola o el rubro hortifrutícola, donde está todo el tema de la arveja, de la papa, del frijo, la lechuga, la remolacha. Está todo el tema de mejoramiento genético, entonces ahí entraría el tema ovino, el tema ganadero, el tema de piscicola. Y el último que es el tema de la parte de los productos de ciclo corto, estaríamos hablando de cultivos bajo en condiciones protegidas como el tomate chonto. Para acceder a estos créditos, los interesados se deben acercar a la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente o directamente a las oficinas del Banco Agrario de la localidad. El banco es el que le va a dar las directrices, le va a dar el seguimiento y el monitoreo y son los que verifican la capacidad de endeudamiento del productor. El municipio lo único que hacemos nosotros es primero poner el recurso para la suscripción del convenio, segundo darle las pautas al banco para que sean los créditos desembolsados a los diferentes rubros productivos y la certificación de viabilidad, pues obviamente por parte del municipio que se compromete con el productor a que acceda a ese crédito. Y es el banco directamente el que le hace toda la evaluación crediticia para que accedan a estos beneficios.